En primer lugar, quería agradecer a la consejera y a todo su equipo el talante que ha manifestado durante toda la negociación y la tramitación de la ley. Quizás ese talante, si otro consejero lo hubiese tenido, sería mucho mejor para todos. Le agradezco realmente su talante. También agradecer a la diputada, señora Blanco, también su talante y todo el trabajo que se ha realizado previamente, no solo antes del texto, sino también durante la ponencia y el tiempo anterior a la ponencia. Y también no puedo dejar al margen a mis compañeros diputados, el señor Calabuch, la señora Rubio, que han trabajado conmigo codo a codo en esta ley y espero que hoy sí va a haber sus frutos. Señor Alonso, nosotros le digo lo que hemos hecho. Nos hemos reunido con absolutamente todas, todas las entidades, con FAMMA, con CERMI, con todas las entidades del sector, absolutamente también. Es decir, y se lo digo más que nada para que piense que no nos hemos reunido, sí, lógicamente. El trabajo gustará o no gustará, pero bueno, eso es independientemente. Creo que las enmiendas que se han sido transaccionadas, hemos llegado al acuerdo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Vox, creo que realmente mejoran muchísimo el texto que el Gobierno trajo en esta Cámara. Y creo que serán el tronco básico para el desarrollo de todas las materias, no solo que contiene la propia ley, sino otras leyes específicas que se están negociando y que creemos que en un futuro también se negociarán. Y no podemos confundir una ley con un reglamento, con un plan o con unos presupuestos. Se lo quiero dejar claro, señor Alonso, porque usted nos está hablando de casos concretos. Casos concretos hay muchísimos. Lo importante es que se trabaje para y por las personas que lo necesitan. Y creo que esta ley es el tronco que va a permitir trabajar y dar un mayor bienestar a las personas que realmente lo necesitan. También es cierto, usted ya lo ha dicho, que bueno, que ninguna de sus enmiendas han sido tomadas en cuenta. Claro, lógicamente, una vez que uno lee sus enmiendas, leen las enmiendas a la totalidad con el texto alternativo, pues claro, lógicamente vemos que es casi un corte y pega de la ley valenciana. Y señor Alonso, y señores de la izquierda o de la extrema izquierda, Vox ha venido aquí para ser el escudo contrario y para evitar cualquier tipo de leyes de la extrema izquierda. Leyes de la extrema izquierda que son ñapas ideológicas, incluida la ley del CSI. Ustedes pensaban que el Supremo les iba a dar la razón. Pues mira, el Supremo ha dicho a la ley del sí, el sí, sí rebajan las penas y sí salen los violadores y los abusadores a la calle. Por lo tanto, es decir, lógicamente sus enmiendas no pueden ser incluidas. Las enmiendas han mejorado y han incluido a la familia como eje social. Efectivamente, faltaba en el texto original. También se ha desarrollado, es decir, en una reunión previa, y el texto ya vino con la historia social única, que va a servir como un control de las ayudas para evitar fraudes y duplicidades, un banderín para la corrupción y va a crear un mecanismo claro de coordinación con otras comunidades autónomas. También las enmiendas van a establecer equipos pluridisciplinares para la elaboración de los informes y evitar que solo una categoría profesional intervenga en los procesos sociales, que es algo de sentido común. También se van a garantizar los principios de la tutela judicial efectiva en los procedimientos de limitación y retirada de derechos fundamentales para evitar arbitrariedades, como en el caso de la Junta de Andalucía, que ha sido condenada por un informe obtenido mediante coacción a un menor. También ha servido para establecer las bases para que, a través de la ley de infancia, se los menores extranjeros no acompañados puedan volver con su familia, como la Convención de los Derechos del Niño reconoce y exige. Hemos ya elevado un texto con un lenguaje jurídico y ortodoxo, no ideológico, como ustedes pretenden. También las enmiendas van a promocionar los procedimientos de mediación familiar en la resolución de conflictos, para evitar, en la mayoría, la judicialización de los mismos. También las enmiendas van a beneficiar la atención a las personas con discapacidad en todas las fases de su vida, evitando el maltrato y el desamparo de este colectivo. Las enmiendas van a introducir o han introducido la humanización, evitando situaciones de soledad no deseada, abandono de nuestros mayores, de las personas con vulnerabilidad, de las personas con discapacidad. También las enmiendas van a fomentar la autonomía personal de las personas atendidas por los servicios sociales, evitando su institucionalización. También las enmiendas van a garantizar un procedimiento de participación real, donde solo intervengan los profesionales, las entidades, los usuarios y las familias, que son realmente las personas importantes en el proceso social. Se va a impulsar el voluntariado en los términos previstos en la ley específica del voluntariado. Se va a incluir toda la violencia como elemento a erradicar, toda, absolutamente toda. Y, por lo tanto, con todos estos miembros, creemos, y con todas estas enmiendas, creemos que tendremos en la Comunidad de Madrid una ley de servicios sociales que va a ayudar a quien los necesita. Y no va a ser una ley ideológica impulsada por la izquierda. Y sí, es cierto, también tenemos que tener en cuenta que esta ley tiene que ser desarrollada por los reglamentos competentes. Y también estaremos vigilantes de que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad, en el menor tiempo posible, desarrolle los reglamentos de esta ley. Y así es el compromiso que adquirimos en esta Cámara. Vamos a perseguir al Gobierno para que desarrolle los reglamentos y que no pasen veintitantos años entre una ley y el desarrollo reglamentario que nunca ha llegado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.